¡Ay, qué bonito es sentirse de Bolivar! Y es hermoso como no hay otro igual Que el más pobre se siente millonario Y es un orgullo haber nacido aquí Y cuando ausente me encuentro de mi pueblo De mi sueño es poder regresar Y a mi buscar de su vida espantar Sin tu parte y su iglesia colonial Bueno, queremos un aplauso Toda la lindísima gente de Molina Plaza, señor alcalde Que por ahí se encontraba al costado Bueno, no sé qué necesitas de oficio Quiero saludarte de la siguiente manera Toda la lindísima gente que ha venido de los Estados Unidos De los lugares de Estados Unidos A este lindo, bello lugar Como le dice Bolivar El pulgarcito de América El salvador, así es de que Gracias por estar aquí en ustedes Por estarse presentes Buenísima onda Sean bienvenidos a tratar de bailar en esta noche Muchas chonas Y grupos Dedicados a la unión Judicial Buenísima gente que ha venido de los Estados Unidos ¡V colaborador de América! ALEGUNX 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a complacer, por ahí están pidiendo 20 mujeres hermosas, dice, y puño de tierra Se lo vamos a hacer en Cumbia, con música, papilada Dice 20 mujeres hermosas, yo le hice Pido que cuando yo fuera No me llores, por favor Que me toques con la banda y me cantes esta canción Amigos y familiares, también me damos amor Y me siguen con canciones, hasta llegar al pantión Ay, qué mujeres hermosas, al pantión van a llegar Por las festinas del libro, mi caos van a rodear Una llora de tristeza, otra de dolor, si no sé Una, si no me equivoco, le está llorando a Carmelo Cuando me están sepultando, no me tengan compasión Cante cabido, pa' la nena, también el color ramo Cante cabido, pa' la nena, también el color ramo Cante cabido, pa' la nena, también el color ramo Cante cabido, pa' la nena, también el color ramo ¡Gracias! 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 La música es la pirata, música especial para cada uno de ustedes. Dice lo que es que tenemos la iguera. No, con tremendo sabor, esta tarde, gracias a los pintores. Los humanos se encuentran de verdad. Vamos con eso, te dice la boda de chón. Después de la otra, compadre. Dice la boda de chón. Suena, dice. Ok, vamos con eso, me suena la guayabita, dice por ahí, compadre. Suena, dice. Dice la boda de chón. Si tú voy a ver verde, no tienes esa rotura. Tú voy a habitar, donde la vie es madura. Si tú voy a ver verde, no tienes esa rotura. Sube, sube, sube. A la cura del vallabo. Si de todas las cuayabas, te vas a la mano a doblar. Sube, sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música